Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Te escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra, que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonito Era así de grande y no tenía fin Y cada noche me trae una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin No tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a serme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella a serme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella a serme Que te cuente cómo estaré Y cada noche vendrá una estrella a serme Gracias por ver el video.